Ya yo no tengo quien me quiera Ya yo no tengo quien me quiera Ya yo no tengo quien me comprenda No tengo quien me brinde un cariño Entonces mejor es que me muera Ya yo no tengo quien me brinde un cariño Entonces mejor es que me muera Ay queriéndote y adorándote Que me muera negra pero amándote Ay queriéndote y adorándote Que me muera negra pero amándote Donde quieras voy te vivo pensando Pero tu no crees que te quiero tanto Donde quieras voy te vivo pensando Pero tu no crees que te quiero tanto Hasta cuando iré a sufrir esta pena Que dolor tan grande me has dejado Hasta cuando iré a sufrir esta pena Que dolor tan grande me has dejado Ay queriéndote y adorándote Que me muera negra pero amándote Ay queriéndote y adorándote Que me muera negra pero amándote Compadre Elki y Maruel González En Planeta Rígido Ay Abrelio Brun Que queriéndote Una sola vez se quiere en la vida Y con toda el alma y el corazón Una sola vez se quiere en la vida Y con toda el alma y el corazón Seguirás siendo tú mi preferida Llorarán las notas de mi acordeón Seguirás siendo tú mi preferida Llorarán las notas de mi acordeón Ay queriéndote y adorándote Que me muera negra pero amándote Ay queriéndote y adorándote Que me muera negra pero amándote Música 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 Música